Esta vez Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer Andas conmigo, este camino Es mía la suerte de poder cantar esto que mando Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar Real y gamba, amigo fundido, estoy con vos Olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos desde el mediodía del único aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Con rumbo al otro lado vemos vos y yo Vos y yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!